Nuestro objetivo después de hacer durante mucho tiempo los trámites necesarios para que nos visite este tráiler de empleo es apuntar a la población de jóvenes. Aquellos jóvenes que, como nos ha pasado a nosotros, que alguna vez hemos sido jóvenes, salir del secundario y no saber qué hacer de tu vida, no saber cuál es el futuro, le estamos dando la posibilidad por intermedio del programa a estos jóvenes de aquellos que puedan seguir una carrera universitaria y aquellos que no puedan seguir una carrera universitaria buscar un oficio. Entonces, apuntar a esta población jóvenes mediante un programa, jóvenes, y es enseñarle a los chicos cómo pueden hacer una presentación de una carta para una futura entrevista laboral. Nosotros después de llenar la planilla, le enviamos a Buenos Aires con los datos de cada uno de ellos, con su DNI, CUIL, y Buenos Aires avala esto y nosotros lo podemos inscribir en un programa de 1.600 pesos, que no es una gran salida, pero sirve para que los chicos con ese dinero puedan concurrir a los distintos cursos que se les va a dictar. Después de eso tenemos otro programa nosotros que se llama Empalme. Una vez que lo hemos formado profesionalmente, estos chicos pueden ir a trabajar en una empresa. Siempre destaco yo los gestos de los empresarios que toman estos chicos y la Nación paga un sueldo ayudándolo al empresario de 6.000 pesos y el empresario pone el resto del sueldo, es decir, los costos del sueldo total lo hacen la Nación y el empresariado. Hoy va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas, vuelve a arrancar a las 15 horas hasta las 20 horas. Mañana el mismo horario y también algo importante, el día miércoles y jueves estamos en San Pedro, en el SIC de la nueva ciudad y con el mismo horario, digamos. Es importante esta difusión para que los chicos, por ejemplo, del Alto Comedero tengan conocimiento de que esto continúa hoy toda la tarde y mañana todo el día en los horarios que ya he manifestado. Así que los invitamos, que concurran. Está el tráiler de empleo en la calle, fácil de ver, y en el Jorge Cafrune. Gracias. 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 Gracias.